Buenas tardes integrantes y demás personas que nos acompañan a través de los medios digitales. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Siendo las 13 horas con 9 minutos del día 28 de noviembre del año 2022 y de conformidad a lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del municipio de Tonalá, Jalisco. Para dar inicio a la presente sesión solicito a la Secretaría Técnica y Directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, licenciada Angélica Magari Castellano Sánchez, nombre lista de asistencia a fin de verificar la existencia de quórum legal. Como me indique en cumplimiento a punto del orden del día, Presidenta procederé a tomar lista de asistencia, dándole la bienvenida a todas y todos los presentes. P.A.S. Sergio Germán de Chávez, Daba, los Presidentes Municipal de Tonalá, Jalisco. En representación. Licenciada Angélica Magari Castellano Sánchez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Presento. Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Integrante de la Comisión Edilicia de Gobernación. Presente. Licenciada Guadalupe Villaseñor Conceja, Regidora Presidenta Integrante de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social. En su representación. Maestra Laura Liliana Olea Frías, Regidora Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Presente. Licenciada Ana Priscila González García, Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano. En representación. Abogada Dulce Yonuel García Venegas, Regidora Representante del Partido de la Revolución Institucional. Presente. Licenciada Rocío Acosta Cervantes, Regidora Representante del Partido de Acción Nacional. Presente. Licenciado Juan Carlos Villarreal Salazar, Regidora Representante del Partido Morena. Representación. P.D. Tum Manuel Nájera Martínez, Regidora Representante del Partido Verde. En su representación. Aquí tienes Manu. Licenciado Juan José. Licenciado Juan José de Anda González, Titular del Órgano de Control Interno del Municipio de Tonalá. Presente. Maestro Carlos Rodríguez Burgara, Director General de Bienestar Social. Presente. Contador Público Rafael Mendoza Mendoza, Director de Servicios Médicos Municipales. Presente. Periodista José Mendoza Navarro, Director de Comunicación Social. En su representación. Melina Gallegos Velázquez, Directora del Tito Nalá. Licenciado Víctor Jesús Aceves Jiménez, Titular de la Comisaría de Seguridad Pública. En su representación. Y Maestro Iván Peña Rocha, Titular de Hacienda Municipal. Es como invitado especial. Maestro Iván Peña Rocha. Le informo, Presidenta, que nos encontramos 13 de los 16 integrantes que conformamos esta Junta de Gobierno, por lo que existe corum legal para llevarse a cabo. Gracias. Pasando al segundo punto de la sesión, le solicito a la Secretaría Técnica de Lectura a la Orden del Día para su aprobación y desahogo. Como me indica. Punto número 1, bienvenida, lista de asistencia y declaración de corum legal. Punto número 2, lectura y aprobación de la Orden del Día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tornalá, Jalisco. Punto número 4, presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto 2023 del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tornalá, Jalisco. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, clausura. En virtud de lo anterior, les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continuando con el tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tornalá, Jalisco, realizada el pasado 30 de agosto del año 2022, se solicita que se omita su lectura y en virtud de que la misma fue enviada a la totalidad de los integrantes del sistema para su conocimiento y revisión, por ende, solo se pone a consideración la aprobación del contenido general de la misma, para lo cual, les pido que de la manera más económica manifiesten su voluntad levantando su mano para aprobarlo. ¿Aprobado? Gracias. Pasando al punto número 4 del orden del día, correspondiente a la presentación, y en su caso, aprobación del presupuesto 2023 del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tornalá, Jalisco, le pido a la secretaria nos informe al respecto. Sí, muchísimas gracias. Tienen ustedes en sus carpetas y también fue enviado por correo. Aquí en el tema de los correos, quisiera hacer un paréntesis, hemos tenido bastantes complicaciones con el tema del correo institucional. Nos han comentado muchos de ustedes que no les llegan, incluso a nosotros también muchos correos que nos mandan, nos los rebotan o no funcionan. Entonces, optamos ayer por mandárselos desde otro correo y hoy en la mañana se los hicimos llegar también de manera económica a sus Whatsapps. Entonces, vamos a ver la manera de integrar, no sé cómo estén de chats, pero considero importante que podamos organizar un chat para mandarlo, toda la información ahí con la antelación correspondiente. En ese sentido, pues de todas maneras tienen en sus carpetas el presupuesto que se elaboró para el periodo 2023. Para antes, estamos apenas en el estudio del proyecto, se turnó a la Comisión de Hacienda y todavía no hemos aprobado el presupuesto que se le va a entregar al instituto. En el anteproyecto que tenemos considerado es de 2.125.000, lo que se está ejerciendo actualmente, considerando al 5% lo que nos marca la disciplina financiera es de 2.231.000. Bueno, estamos, sí traemos ahí una propuesta del alcalde para que se incremente el presupuesto, pero todavía lo tenemos que someter a la Comisión de Hacienda, a los regidores, establecerles por qué motivo y cuáles son los indicadores que nos marcan la necesidad de aumentar el presupuesto. Pero ahorita no podríamos votar este proyecto a favor cuando no tenemos todavía un presupuesto que se vaya a aprobar por medio del caminio para que se le asigne al instituto. Bueno, bueno, esto lo estamos haciendo a petición del tesorero, porque nos dijo que previo a que se mande la Junta de Trabajo debe ser aprobado por la Junta de Gobierno. Si no está aprobado por la Junta de Gobierno no lo puede autorizar, no se puede autorizar en las mesas. Pero sería como un anteproyecto, no como un presupuesto de... Sí, es un anteproyecto que usted no tendría que usted ir aprobando. Y incluso, bueno, mencionar que esto es una iniciativa propuesta del presidente. Hace meses tuvimos reunión con la Secretaría de Igualdad Sustantil y Vino Personal de la CONAVI. Ellos nos mostraron las estadísticas que tenemos en el sentido de la doble alerta que tenemos en el municipio. Y pues evidentemente los recursos tanto financieros como humanos que se tienen en el instituto son insuficientes para poder hacer frente a la doble alerta que tenemos, tanto estatal como federal. Ahí el presidente se comprometió con la Secretaría a aumentar el presupuesto para el instituto. Y si se dan cuenta, se destina más al tema de la atención. El 40% va destinado a la atención, el 30% a la prevención, el 20% a la capacitación y profesionalización de personal. Y únicamente el 10% al seguimiento del empoderamiento. Entonces todo está destinado como la Secretaría y la CONAVI lo solicitó. Aquí está el programa, pero sí mencionar que es una propuesta, perdón, iniciativa del presidente, incluso lo mencionó en la sesión pasada. Él decía que opera el instituto con cinco personas, directa, con cinco personas, para un municipio de cuántos habitantes tenemos y con doble alerta de género. Entonces evidentemente es insuficiente para la problemática tan, sobre todo que va en la alza. Quisiéramos decir que la alerta va en la baja, pero no, cada día los casos y las estadísticas de violencia son más. Entonces para poder hacerle frente, pues no podemos el lunes, digo, hoy estaba ya la cita para presentar la estrategia, por agendas, por temas de agendas, pues se cambió para el próximo lunes, pero pues una política pública sin presupuesto no es una política pública. Entonces en ese sentido es como la petición de esto y lo estamos haciendo a solicitud del tesorero. Él nos comentó que primero lo debía aprobar la Junta de Gobierno como un preproyecto para de ahí poder hacer la solicitud ante la Comisión de Hacienda y pudiera ser aprobada en pleno. No lo podíamos hacer o hacer la petición si no nos lo autorizaba previamente la Junta de Gobierno. Ok, está bien, o sea, el proyecto y el presupuesto está bien, simplemente hay que nosotros, si nosotros aprobamos ejercer un presupuesto que no ha sido aprobado, pues estaría... Yo creo que aquí tendría que ser presentar el proyecto ante la Comisión de Hacienda para que se estudie, se analice y se aprovecha esa asignación de recursos. Sí lo tenemos turnado como un tema, si bien en el anteproyecto que nos están estableciendo, en el anteproyecto que nosotros presentamos, también en esta cantidad, y creo que sí sería bueno que ustedes nos hicieran llegar este proyecto para que nosotros podamos someterlo a la Provisión de Hacienda y entonces sí pueda ser aprobado y circulado. ¿Podría ser, Regidora, que se la... Perdón, perdón, perdón. Iba a hablarle con el control y enseguida... Gracias, gracias, Regidora. Sí, yo iba a hacer esa observación, de hecho, me tomé el tiempo de analizar perfectamente la proyección del presupuesto y me parece muy bueno y muy necesario, sin embargo coincido totalmente con la apreciación de la Regidora Celia. Esto tendría que salir como una solicitud o una petición al Ayuntamiento para que autorice este anteproyecto, no como la autorización en estricto sentido del presupuesto que se ejercería en el 2023. Nada más me gustaría que quedara acotado y que quedara muy claro en el acta para que en una sesión próxima de diciembre, entonces sí, ya con la certeza jurídica, entonces sí podríamos estar votando un presupuesto real. Sí, estando. Y me sumo a las dos aportaciones, a las tres aportaciones, más bien, porque al final no se puede partir de algo que no se conoce. Si bien es cierto, existe un antecedente, el presupuesto que se está ejerciendo, pero se dice, y esto es lo que requerimos, esto es lo que planteamos, y las comisiones en conjunto, la comisión determinará dónde ponen y dónde ponen para ello, donde quitan, dónde ponen y dónde ponen para ello, porque de lo contrario, porque de lo contrario veo el presupuesto, y ni con el doble alcanzaríamos, con un presupuesto doble alcanzaríamos, para lo que tenemos la doble alerta. La verdad no alcanzaríamos. Pero creo que es un buen inicio de propuesta y que la comisión y el Pleno del Ayuntamiento sepan cuáles son las cosas mínimas que se requieren. Y si así lo aprueban, pues qué bueno, y si en su momento se aprueba algo y luego le modifican para poder alcanzar los objetivos de 2023, yo creo que también sería adecuado. Lo que les propongo es hacer una modificación a la orden del día, en el punto número 4, y en vez de presentación, y en su caso aprobación del presupuesto 2023, ponerle presentación y en su caso aprobación de la solicitud del proyecto de presupuesto 2023. ¿Se puede presentar, regidora, como una propuesta de modificación del presupuesto para su estudio? ¿Así que se apruebe? Bueno, no, así como lo hizo la directora, me parece adecuado, y en sus puntos de acuerdo, el gire ese proyecto o el anteproyecto a la presencia municipal para efectos de que se vuelva a sus efectos legales en la comisión de hacienda. En ese sentido, ¿cómo se puede agregar a nuestro presupuesto para que nosotros ya lo podamos estudiar y aprobar? Porque la decisión no es del presidente, es de primero la comisión y posteriormente pleno. En ese sentido... Perdón, en virtud de que los ingresos que están proyectando son 100% subsidio, entonces con mayor razón sí tendremos que esperar a que los pasos se dengan. En ese sentido, nosotras como instituto ya se lo hicimos llegar a la comisión de igualdad sustantiva con atención al tesorero y también con atención al presidente municipal por instrucciones tanto del presidente como del tesorero, este también anteproyecto, y ellos fueron los que nos indicaron que teníamos que considerarlo con ustedes. Entonces, ¿les parece si hacemos la modificación? Y ya como lo marcan la ley y lo que nos están ahorita comentando, pues ya esperaremos que tengan a bien en la comisión aprobarlo a favor para poder hacer frente a la doble alerta de género que tenemos. Igual nada más cerrando el tema, me sumo a lo que comentaban para cuidar el debido proceso y también solicitarle a la directora, primero felicitarla porque como lo menciona como un personal de Silvo están sacando un trabajal, pero que nos pudiera ser un poco más explícito por el tema, por ejemplo, aunque sé que si nos vamos a porcentajes, pues es un 20% lo que se destina a capacitación. Sin embargo, sí saber como de una manera más detallada estos 690 mil pesos, si son para la capacitación de esas 5 personas o si se está contemplando a lo mejor ahí capacitar a personal que viene externo o cómo se van a manejar, pues. Y ese tipo de capacitaciones son, las toman por base de licitación, se van acercando ustedes del gobierno del estado o cuál es ese proceso. Es la única solicitud, nada más para tener como más claridad de dónde se emplea el recurso y pues de cualquier forma es como un preproyecto o anteproyecto y a eso estaremos sumando a lo que se decide. Sí, en el caso de que se decida, nosotros vamos a desglosar todo este presupuesto, tal cual así como lo indica Regidora, para que ustedes sepan, podríamos citar una sección extraordinaria para que ustedes sepan en qué es en lo que se está gastando. Como parte de los trabajos que hace el Instituto, algunos de ustedes forman parte del sistema para la atención, prevención y erradicación de la violencia de género. Este sistema municipal que deriva de un sistema estatal y un sistema nacional es el encargado, es el que alberga la estrategia para manejar el mecanismo de alerta de género, darle seguimiento. Dentro de este mecanismo de alerta de género, uno estatal que tenemos y uno nacional, vienen diferentes puntos que se tienen que cumplir. El lunes, para lo cual les vamos a hacer llegar una invitación, vamos a presentar la Estrategia Municipal de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, que tiene que ver con las siete recomendaciones que tenemos que seguir obligatoriamente como municipio para atender la alerta de género y la violencia en contra de las mujeres. Y otras tres que anexa el gobierno municipal, dando también cumplimiento al eje transversal del Plan de Desarrollo Municipal. Les voy a leer así básicamente de qué se trata, para que puedan ustedes entender un poquito de manera más amplia, por qué los porcentajes y por qué en estos cuatro rubros de capacitación, prevención, atención y seguimiento de empoderamiento. Pero sí quisiera dejar la presentación tal cual para el lunes, para darle también tiempo a la comisión de que sesione. Tenga bien en decirnos si tenemos autorizado este presupuesto para poderlo desglosar y ponernos a trabajar en ello. Decirles también que estas medidas que les voy a comentar ahorita y este proyecto, es un proyecto que alberga el instituto, pero que tiene que ver con todas las áreas que estamos aquí. Con las y los regidores que aquí nos acompañan y con las direcciones y los titulares de sus áreas. Las siete medidas son la creación del modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia, que ya lo habíamos visto también en el sistema y lo habíamos mencionado y ya estamos trabajando en ello. Garantizar la aplicación de la norma 046, esto también se los podemos hacer llegar, como les comento el lunes lo vamos a presentar de manera formal. Fortalecer el seguimiento de las órdenes de protección. Alimentar el banavín. Fortalecer el marco normativo y operativo del protocolo ARBA. Generar acciones afirmativas en busca de proteger a las víctimas directas e indirectas de feminicidio. Atender la problemática actual de abuso infantil, embarazo adolescente y acoso callejero. Y las tres que el gobierno municipal propone, entre el instituto, la regidora de igualdad sustantiva y el presidente, es la línea SIGUALPINI, una línea de atención para las mujeres, la reapertura y fortalecimiento de la unidad policial especializada, que el lunes se va a hacer la inauguración. El presidente va a destinar dos patrullas también exclusivamente para la policía especializada, más aparte una coordinación de CEMPOS. Y impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de diferentes estrategias que tendrán que ver con diferentes direcciones de las que estamos aquí. Entonces, en ese sentido, de ese proyecto de seguimiento de la alerta de género, están los ejes transversales, que es el eje de capacitación. Para poder dar una buena atención, tenemos que profesionalizar a nuestro personal. No nada más al personal del instituto, al personal de la UAVI, al personal de servicios médicos, al personal de la unidad policial. Entonces, en ese sentido, se busca generar la comunicación con empresas, que dan los estándares de competencias 779 y 535, creo, que son los de atención telefónica, atención de primer contacto y transversalidad de la perspectiva de género. Esto con el objetivo de que todos, en el punto número uno de la creación del modelo único, demos una misma atención y evitar re-victimizar a las personas. Es decir, si la persona viene aquí con golpes, que no se puede mover, yo solamente tomo los datos e inmediatamente se lo mando a servicios médicos y servicios médicos continúa con el mismo tipo de atención, una cédula homologada dentro de lo que marca la ley, lo que se puede mostrar y lo que no se puede mostrar, y de ahí directamente se le canaliza para que ponga la denuncia o, en su caso, de ser un tema de violación, pues que le den atención en el tema de la norma 046. Entonces, el tema de capacitación y profesionalización también entra en el espacio de la policía municipal. Es algo muy importante, necesitamos capacitar y sensibilizar a todo el personal policíaco, porque son quienes están en la calle atendiendo estas emergencias. Ahorita estamos haciendo una primera intervención con el tema de barrios de paz, pero sabemos que no basta con eso. Entonces, también estamos pensando en que al menos la policía especializada cuente con esa certificación, que algunos de ellos ya la tienen, pero vamos a hacer la lista de quienes específicamente van a tener eso. Y que las personas, sobre todo, como lo marca también una de las líneas y una de las medidas de atención a la alerta de género, que es erradicar el tema del abuso sexual infantil y trabajar también el tema del acoso callejero, que los policías que están en calle también tengan esa sensibilización y sepan cómo actuar aunado a esa estrategia, a una iniciativa que tiene la regidora Lili, de que aparte de que se les cobre la multa y se les encierre 72 horas, puedan tomar un curso de rehabilitación. Entonces, en ese sentido va el tema de capacitación y profesionalización. En la capacitación del personal, profesionalizarnos para dar una atención más efectiva y no revictimizante y también que el personal policíaco de todas las áreas tenga las herramientas para llevarlo a cabo. En el tema de prevención, pues sabemos que es algo también muy importante, que no nada más también le pertenece al Instituto Municipal de la Mujer, le pertenece a diferentes áreas. Necesitamos unir fuerzas y unir sobre todo todo lo que hacemos en una sola estrategia, sobre todo con el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Somos el país número uno en embarazo adolescente y el municipio no se queda atrás. Desgraciadamente, algo también que entra dentro de esta estrategia y dentro de las necesidades de este presupuesto es que ninguno de los municipios e incluso ninguno de los estados, y me atrevo a decir que a nivel nacional, no tenemos estadísticas concretas de la violencia de género. Por ejemplo, aquí en el municipio, DIF tiene las suyas, yo tengo las mías, comisaría tiene las suyas, entonces lo que buscamos también con el modelo único y homologar estos procesos es tener estadísticas concretas y concretas para que las políticas públicas que realicemos en temas de prevención sean focalizadas y sean estratégicas. Saber en qué colonias qué es lo que está pasando, cuál es el tipo de violencia que más acosa a las mujeres o a las familias y entrar con campañas en ese sentido. En el tema de la atención, pues es algo de lo más importante, como lo comentaba la regidora Lili, por eso se le está destinando el 40% del presupuesto. Tiene que ver aquí también con la homologación de procesos, establecer también áreas adecuadas para la atención. A veces aquí solamente tenemos un salón multidisciplinario, damos atención psicológica también y a veces está la persona, una mesita y otra persona, entonces también en este sentido entra la adecuación de áreas específicas y áreas más aptas para que las personas que se atienden tengan un buen servicio y puedan continuar con sus procesos, porque a veces la atención de primer contacto es la definitiva para que ellas puedan continuar o no continuar con sus procesos. Luego también repetimos mucho eso de que pues es que ya le habíamos dado atención hace tres meses, pero la señora se fue y regresó. Entonces eso también es como un combinado de todo, se regresa al tema de capacitación y profesionalización, saber que es un tema de un ciclo de violencia que la señora puede irse y regresar dentro de tres meses y de todas maneras les tenemos que dar la misma atención adecuada y homologada. Y en el tema de seguimiento y empoderamiento pues esto con el objetivo de que también las mujeres y hablando de las mujeres, pues también mujeres y hombres, pero mayormente las mujeres tengan más herramientas para salir de los ciclos de violencia. La mayoría de las mujeres que viven violencia en el municipio y en todos lados no salen de estos ciclos porque no tienen su momento económico para salir de ellas. Entonces a veces prefieren aguantar golpes o prefieren aguantar estar en sus casas porque no tuvieron educación, tienen un rezago importante, no tienen trabajo, entonces no tienen cómo salirse. Aunque la ley dice que cuando ellas ponen una denuncia y le dan una orden de protección de desalojo del agresor, el agresor es el que tenga que salir de casa así el agresor tenga las estructuras, sabemos que en la práctica no pasan. Entonces hay mujeres que en este sentido se quedan en la calle, se quedan sin niños y lo que buscamos también aquí pues es reforzar bolsas de trabajo, talleres de capacitación, temas de psicología también para que ellas puedan tener el empoderamiento adecuado para tener su audiencia económica. Entonces en este sentido de la estrategia que se va a presentar el lunes y en el sentido de estos cuatro ejes transversales viene justificado el presupuesto que les estamos entregando para que lo analicen y que se estará platicando y comentando en la sesión. Ya el presidente pues está, agradezco pues el interés del presidente y también de todas las que participan. Bienvenida Meli, bienvenida. Perdón, perdón, si nos vimos temas nos dio muy bien. Ahorita les platicamos por qué. Sí, sí, ahorita platicamos también de lo que estamos viendo. En ese sentido pues también agradecer que le puedan pasar el agradecimiento al presidente, al tesorero, gracias Lili, gracias a todos y todas las que están aquí porque están muy sensibilizados con el tema y que nos puedan dar apertura para presentar el presupuesto del instituto y para llevar a cabo estas estrategias es un paso muy importante para el municipio. No hay ningún municipio que tenga un modelo único con un software como el que estamos proponiendo aquí en el municipio. Entonces este, o si lo existe porque no son ideas de alguna manera nuevas, son ideas que en otros municipios y estados se han quedado en el aire, no se han llevado a cabo. Entonces la intención es que este municipio lo lleve a cabo y que seamos el parteaguas. A lo mejor si se nos incrementan los niveles de violencia, pero es que no es que se incrementen, sino es que realmente los vamos a tener en el radar y haciéndonos conscientes de la situación en la que vivimos podemos tomar mejores decisiones. Entonces en ese sentido va la propuesta de ampliación del presupuesto del Instituto Municipal de la Mujer y pues sería todo de mi parte, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Sobre eso que hablabas del software, también hay que considerar el hardware, porque son equipos que vamos a tener para la homologación y que no lo estás considerando dentro del presupuesto. Sí está, sí está dentro del presupuesto. ¿En específico aquí? Sí, no en específico, como les comentaba, si tienen a bien, como es un pre-presupuesto, en cuanto tengan a bien aprobarlo por parte de la comisión, también hay otras alitas, no todo va dentro del instituto, porque el equipo que usted va a tener no lo podemos comprar con recurso del instituto. Entonces también con el tema de la transversalidad de los presupuestos con perspectiva de género que platicamos con el tesorero, también nos comentaba que hay otras alitas para fortalecer a las áreas y que puedan tener ese equipo para que puedan trabajar. Al final de cuentas también algo beneficioso del software que se está proponiendo es que es un software muy sencillo que necesita una computadora solamente que sea buena, rápida, pero que no tenga cualidades especiales, pero que sí que sea una computadora especial para el sistema. Es exclusiva para el sistema. En cada una de las unidades, por ejemplo, en el caso nuestro. Sí, así es. Una y cada unidad. Así es. Entonces también, esto es lo que le corresponde al instituto, de aquí se generarán pues diferentes planes, secciones afirmativas para trabajar con todas y todos ustedes, pero también el presupuesto de egresos que van a aprobar en la comisión tiene diferentes alitas de transversalidad que van dentro también de los presupuestos de sus áreas. Bueno. Un carro también para aquí, para el instituto, porque, perdón, pero ya me acabé mi coche. Pero, sí, las dos patriles que va a donar el presidente ya incluso están rotuladas, las van a ver el lunes que viene, están destinadas exclusivamente para los servicios de las mujeres. Y, pues, la coordinación también que se va a tener con los CEMPOS para ver quién está más cerca de los lugares donde se esté viviendo la violencia. Yo quiero hacer una presentación y, bueno, aprovechando que hay varios regidores, agradecerles el punto de acuerdo que se subió el pasado jueves al Pleno del Ayuntamiento, explicarles rápidamente. Y lo digo en este momento porque tenemos que hacer un trabajo paralelo con el Instituto de la Mujer. Bueno, como todos saben, bueno, el presidente tiene la disposición y el proyecto de abrir el espacio para las mujeres en el complejo que se está realizando en Periférico Nuevo y la autopista a Zapotalejo. Bueno, ese espacio, bueno, está proyectado, sin embargo, todavía está en eso, en un proyecto. De nosotros, por parte de la CEPABI, nos llega una oportunidad de convocatoria para un recurso para casas de medio familia, casas de 72 horas para la protección de las mujeres. No tenemos en ningún municipio de toda la región. Bueno, metemos un proyecto, ¿estuvo...? ¿No estaba el proyecto? No. No, bueno, ok, por ahí estuvimos trabajándolo. El proyecto donde trabajamos nosotros, DIF, es un recurso limitado. Son 212 mil pesos. Nos llega la adenda la semana pasada. Estamos en la entrega de esa adenda y en la contratación de las empresas para poder habilitar ese espacio. Es un espacio que muchos podrán conocer. Por cuestión de seguridad, quizás no les puedo dar la dirección exacta, pero durante este año nos hemos preocupado por habilitarlo, mantenerlo limpio, pintarlo, y permanentizar, todo esperando el momento en el que pudiéramos avanzar con esta necesidad que tenemos en el municipio. Este recurso se desprende uno al que podemos aspirar el próximo año. Salvamos las fechas muy precisas. Nosotros nos dimos cuenta de que si entrábamos como municipio solos, podría ser muy probable que no nos dieran este recurso. Entonces, bueno, por ahí, hasta que lo metí, me percaté que podríamos hacerlo como región. Entonces, bueno, buscamos una reunión con varios municipios, que son vecinos nuestros, el Santo Juanacatlán, Zapotlalejo, y metimos, me fui a hablar con el director general del DIF Jalisco, con la titular de la CEPAVI, del gobierno del Estado, y agregamos alguna documentación para aspirar a este recurso y ir sobre lo seguro. Solamente dos municipios del Estado de Jalisco reciben un recurso de esta naturaleza, y los dos fue por meter proyecto regional, que es Chapala, y somos nosotros. El punto de acuerdo se refiere a poder generar un convenio entre los municipios, que sería el Santo Juanacatlán, Zapotlalejo, y muy probablemente la Quepaque, junto con Tonalá. Este espacio, bueno, nosotros ya hemos ido avanzando, desde antes de tener un SIN por parte de la CEPAVI, hemos ido avanzando con otro recurso, que por ahí también concursamos para el tema de situación de calle, que nos permite poder habilitar ciertos albergues o ciertos lugares que tengamos. Es decir, hemos avanzado en la compra de cobijas, colchones, o sea, diferentes cosas que se van a requerir para el lugar, refrigerador, ya cuenta con estufa, tiene un comedor, tiene regaleras, tiene baños, que hay que habilitar. Las regaleras, por ejemplo, pues no tienen la campana, hay que ponérselas, los baños están funcionando, hay que realizar los empaques, todo eso. Pero donde vamos a requerir mucho apoyo es en el sentido de los próximos 5 millones de pesos, a esto podríamos aspirar. ¿Por qué razón, Angélica y regidores y directores? El tema es, abrir un espacio de esta naturaleza, a lo mejor no nos significaría mucho problema con colchones, con camas, con todo ese tipo de cosas. El tema es la operación. Operar un espacio de esta naturaleza es mucho dinero. Entonces, ¿por qué buscamos el convenio con los municipios? Justamente para poder soportar estos meses en lo que metemos el proyecto y podemos contar con el recurso para la operatividad. En este sentido, estaríamos participando los municipios con el personal. Es decir, si el Santo nos pone dos personas, si Santo Tanejo nos pone dos personas, si Juanacatla nos pone dos personas, si nosotros ponemos, estamos contemplando que con nueve personas podríamos cubrir todos los horarios, todos los fines de semana y que sería menos pesado para los municipios el poder operar en un lugar como este, mientras tanto podemos tener la solvencia. Es el objetivo porque en un momento determinado tendrá que entrar el Instituto de la Mujer. Este espacio tiene una capacidad de 25 mujeres solas o en espacios comunes, dos espacios comunes para 25 espacios o tres espacios para mujeres con hijos, que en este tema es a donde estamos paralizados. Y yo le comentaba a los municipios, siendo honestos, en todos los municipios que en cualquier dependencia que atienda casos de mujeres a veces bateamos el problema. ¿Por qué lo bateamos? Porque no tenemos una albergue en donde la mujer pueda ser rescatada del hogar, lo que estaba mencionando la directora, y bueno, pues con un familiar o algo así, dejándola en la misma situación de riesgo, y nos pasa de manera muy común. Entonces teniendo un espacio de esta naturaleza tendremos que tener, podríamos ya disponer que estas mujeres pudieran estar en ese lugar ya de una manera segura. ¿En qué nos vamos a dedicar al tema del recurso que llega? Justamente en asegurar el espacio. Es decir, levantarle la valla ciclónica, ponerle gusano de púas, todo ese tipo de, reforzar las ventanas, todo ese tipo de seguridad que requieren para el exterior hacia adentro. Y donde necesitamos que los tibes nos ayuden. Obviamente tendremos que saber que necesitamos personal de seguridad pública en el lugar. Bueno, entonces yo creo que ha llegado el momento. Vamos a necesitar el personal de seguridad pública. ¿Cómo podemos aspirar a los 5 millones de pesos? Cumpliendo 3 meses de operatividad que no tenemos. Pero afortunadamente con el tema de la adenda, que es el 12 de septiembre, podríamos cumplir perfectamente con los tiempos que nos pide la ley para esta situación. Nosotros por parte de DIF estaríamos ya en disposición de operarlo si quieren la siguiente semana. El día de mañana tenemos una reunión, no, el día miércoles, una reunión con los municipios para cubrir el tema del convenio. Saber si entra la que parte o no. Mañana yo estaré con la presidenta del DIF del Santo para ver ellos cuál es su disposición. Esta única que se nos ha complicado un poco en cuestión de presidentas. Pero ya hemos tenido las reuniones con síndicos, secretarios generales, personales de la UAB, las presidentas y o directores del sistema DIF. Y nos menciona, Anagélica, que hay una parte en donde tú ya entrarías que es en el momento de solicitar otro recurso. Hay un recurso a parecer como para enfermería o para cuestión médica. ¿De parte de qué dependencia? Del gobierno del Estado. ¿Sí, SEM o...? Yo creo que es la Secretaría de Igualdad. Ajá, sí, así es. Pues hay que empezar a revisar esto. En el caso del recurso de los estudiantes de peso, nosotros ya estamos... Quiero serles totalmente honestas. Nosotros nos supimos del recurso muy poquitos días antes. Entonces metimos un proyecto muy a la carrera y todo muy hecho así. Hoy estamos con el entendido de que este proyecto se mete en enero y estamos trabajándolo ya con mucha dedicación. Tendremos que hacer algunas mesas de trabajo justamente para que pongamos a los profesionistas que se requieren de manera obligada. En este momento estamos contemplando cuidadoras, trabajadoras sociales y enfermeras, básicamente, con la operatividad del personal o de las mesas de trabajo que tiene la UAB o que tiene esto como Instituto de la Mujer o juzgados municipales y el acompañamiento de lo que vienen siendo abogados, trabajadores sociales, psicólogos, todo eso. Entonces, bueno, son avances que son para el municipio, reitero, lo decimos en este momento porque es justo cuando nos llega ya el tema del recurso, pero pues tiene que ser un trabajo acompañado por todos los que están presentes y también el juzgados municipales que nos da por el municipio. Pero sería importante, no sé si consideren que hagamos una mesa de trabajo, Meli, donde podamos citar a los que estamos aquí, la Junta de Gobierno, el Sistema de Igualdad y el Sistema de Erradicación que son, dentro de estos tres órganos entran todas las regidoras, regidores, directores y directoras involucradas. Perfecto. Entonces, para poder sacar esos tres meses de operatividad y poder acceder a esos cinco millones y ya nos ponemos de acuerdo para ver, desconozco este recurso, pero lo investigamos y metemos proyecto para que lo... Te lo paso. Sí. Nos comentaron que posiblemente saldría la convocatoria en diciembre o en enero. De esta reunión. de esta convocatoria. Bien, claro. ¿Puedo? Sí, Meli. Sí, ya se van. Perdón, perdón. Este, ahorita platicábamos con la directora que ella manda su proyecto y que lo iba a poner en un presupuesto que lo votáramos, pero le decía que es un anteproyecto porque tiene que pasar por retidores para que sea votado y sea... de este anteproyecto y de toda la narración que nos has dicho ahorita, viene una plantilla de personal, supongo, para las dependencias que van a operar este albergue, Casa de Paz, o no sé. Y aquí, pues, sin dudas, surgiría entre quién lo va a ejercer porque ella ya nos está haciendo un planteamiento, tú comentas que hay otro planteamiento por parte de ella. No, escuché yo si esto viene algo para el tema de operar. No, aquí no. Sería cuestión, yo creo que sería cuestión que en ese punto de acuerdo poder turnarlo y ver qué personal, al menos las nueve personas de las que comentas, poder meterlas también a consideración en otro apartado porque sí, a veces también como los directores y directoras que estamos a cargo de lugares donde atendemos violencias, el personal que tenemos, por ejemplo, aquí de atención de primer contacto es una psicóloga, un abogado y un trabajador social, o sea, uno de cada uno. Si tuviéramos dos, pues, sería como más sencillo como que se vaya para allá pero también dejamos a nuestros centros solos. Entonces, podríamos intervenir, por ejemplo, con el instituto que es también parte del presupuesto que se presenta con algunos programas. Por ejemplo, ahorita estamos en un programa que se llama Mente Se Da que es un protocolo que lo estamos enfocando a mujeres víctimas de violencia de 10 sesiones, lo trabajamos las personas que estamos certificadas y psicólogas y podemos ir como a darles ese protocolo a las mujeres que estén ahí durante el tiempo pero tal cual, personal, las nueve personas que tienen que estar día y noche creo que al menos sí se tendrían que considerar o dentro de una partida especial tanto de la policía sobre todo que es lo más importante tiene que estar cuidada la policía municipal y al menos una enfermera creo que una psicóloga también sería muy importante y una trabajadora social 24 a 7 pero la directora lo comentaba más bien las nueve personas entre dos municipios sí, claro así es justamente pensando en no cargarle la cuestión económica al municipio en este momento es que son los demás municipios ¿cuál sería el acuerdo con ellos? mientras tanto no recibamos esos cinco millones de pesos nosotros podemos solventar con dos personas sin ningún problema ¿en qué sentido? nosotros como sistema por ejemplo tenemos personal de base que ya se está pensionando tenemos que hacer una revisión de nuestra plantilla para ver dónde sí y dónde no se requieren ya esas personas por ejemplo los CAICs que eran contrataciones de maestras no abrimos ya un CAIC entonces no se contratan esas maestras y estamos como resguardando esos espacios para poder migrar a las necesidades creo que los gobiernos vamos cambiando entonces a lo mejor lo que no será bueno hace diez años hoy ya no lo requerimos y necesitaremos las necesidades que cumplen entonces en ese sentido nosotros estamos como resguardando esos espacios para poder aplicarlo en las personas o los perfiles que se requieren en la cuestión de un médico se tendría que tener un médico responsable más no tres o cuatro médicos entonces tendría que ser solamente un médico responsable que en todas las profesiones a lo mejor sería el que tendría una mayor carga económica ese espacio y las reitero para la atención a una mujer no tiene que dejar la responsabilidad de atendición tanto la UAB como el municipio de la mujer o como fútbol municipales no tiene por qué dejarla las mesas de trabajo o la mesa interdisciplinaria tiene que seguir atendiendo a esa mujer las personas que requerimos son para estar en el centro es decir la que va a recibirla que ahí sí los perfiles tienen que ser trabajadoras sociales la que va a estar a lo mejor en el cuidado del espacio y y los perfiles que revisamos con CEPAMI son justamente enfermeras o cuidadoras en esos perfiles que se requieren a las personas la carga económica para el municipio y el convenio con los ayuntamientos sería una vez llegado el recurso de los 5 millones de pesos revisemos nuevamente el convenio y ya vemos a ver los municipios no deben de dejar de tener una responsabilidad ¿por qué razón? porque el Sato tiene también doble alerta de género Tonala también entonces si lo manejamos como un proyecto regional pues todos tienen obligación y todos tienen derecho entonces eso tiene que prevalecer la participación de los demás municipios tiene que prevalecer y lo que estamos revisando es el convenio se realiza hasta el término de la administración o jurídicamente traspasa la administración eso es lo que tenemos que cubrir tanto con las centrales del Jalisco como con los demás municipios bien la pregunta es precisamente en ese sentido porque a pesar de que es un recurso federal pues una de las dependencias lo tiene que ejercer o uno de los municipios lo va a ejercer para la remisión de cuentas y para que lo tengan contestado dentro del proyecto en este caso sería con la regidora y yo le comenté al presidente ¿sabes qué? a mí no me genera ningún problema si lo maneja el Instituto de la Mujer la necesidad la tenemos ¿sí me explico? o sea si lo maneja ella si lo maneja el DIF quien lo maneje no tenemos ninguna preocupación en ese sentido pero yo creo que he llegado al momento no podemos ahorita manejar el tema de la platilla porque todavía no tenemos el dinero necesitamos tener el dinero y podemos hacer las modificaciones necesarias al proyecto así exactamente eso eso si esto modificaría a lo mejor esta propuesta podríamos indicar nosotros no tenemos problemas igual yo me lo llevo para analizarlo en nuestras mesas de trabajo si me gustaría que nosotros tendríamos que aprobarlo en la sesión de ayuntamiento del 15 de diciembre para que ustedes más o menos vayan a ajustar sus mesas no sé si nos vaya a hacer un proyecto que también vaya a impactar su presupuesto para que sepan quién va a ejercer quién va a hacer esas funciones porque ahorita comentabas por ejemplo lo que preguntaba la regidora Dulce que dice el presupuesto de capacitación en la exposición que nos hacías dices que se tiene que capacitar al personal de seguridad de custodos municipales y demás pero ese presupuesto ya sale del instituto entonces más bien como lo comentabas ahorita son ramitas y seguridad pública tiene que ejercer su presupuesto para capacitar a su personal ayuntamiento su personal y su personal y tú tu personal entonces este presupuesto de capacitación contemplado de aquí para capacitar a diferente personal de otras áreas no se va a poder justificar ahí tendríamos que hacer un análisis cuánto personal se va a capacitar en qué sentido para que nosotros ya sepamos si es aprobado de esa manera o si se reasigna a cada dependencia con el perfil que están buscando para la capacitación para que eso también lo vayan contemplando y ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer a esto para saber si lo vamos a aprobar en esta cantidad yo mañana tengo una mesa de trabajo con el personal de tesorería a las 12 del día si quieren acudir ustedes como parte de esta área y lo analicemos junto con el personal de tesorería para que ya vayamos proyectando la cantidad y en lo que ustedes están proponiendo y si lo tiene bien usted también directora y tienen un ajuste y quieren presentar su proyecto para que veamos el presupuesto que se le va a asignar a DIC la reunión es mañana a las 12 del día previo a que nosotros de esto ya tengamos un trabajo para presentarlo a los regidores y los regidores también ya vayan viendo cómo va su presupuesto nos presentaríamos esa proyección es una proyección finalmente si nos lo gastamos es una proyección pero ya se los presentamos sin problema y reitero nosotros donde vamos a tener algunas modificaciones es en la platilla laboral donde podríamos hacer algunas modificaciones de los nombramientos de los perfiles que ahora requerimos con este tipo de situaciones y yo creo que apostarle al tema de la convención es básico realmente es que el tema de la violencia de las mujeres lo vivimos hasta dentro de las instituciones no es algo que está totalmente rebasado y el poder hacer entender a las mujeres que hay instituciones que las pueden conmigar que hay instituciones que las deben de acompañar es muy complejo entonces yo creo que una parte muy importante en todos los problemas que tenemos es la prevención y apostemos de eso regina los que querían adelante sí, gracias solamente bueno como vamos a estar en este análisis en estos días no sé si nos hicieron llegar el informe del año que ya pasó o sea de lo que fueron los ingresos y los segredos para más o menos darnos una idea de lo que ya del pasado cómo fue que lo manejaron en qué rubro les faltó o cómo no sé si ustedes tienen por ejemplo ingresos adicionales a lo que están en su país aquí no sé que se cobran algunas asesorías o si todo lo que si todo lo que está aquí es lo que ustedes quieren dar más como ingreso sí como tenemos programas no manejamos nosotras tal cual el dinero tenemos el programa por ejemplo tenemos un centro de desarrollo para las mujeres en donde nos mandan tres personas bueno cuestionamos que nos manden tres personas especializadas para el empoderamiento económico de las mujeres y a ellas les pagan con nómina del estado entonces nosotros no hacemos nada más que brindarles un espacio brindarles computadoras y trabajar el proyecto con ellas y tenemos otro programa que no se ha ejercido todavía pero ya estamos en trámites para ejercer tuvimos algunos problemas por el tema de CERO PD que no puede ser un área requiriente de compras que se llama Barrios de Paz nos dieron un millón 56 mil pesos para ejercerlo en temas de prevención se contrataron profesionistas casi todo es para profesionistas y como el 10% en compras se contrataron profesionistas y como el dinero llega al municipio el municipio es el que les paga de lo demás con el presupuesto que nosotras tenemos aquí es con lo que pagamos casi todo se ve nómina nómina gasto corriente los utilitarios y para los eventos y gasolina para movernos y temas de capacita y los temas de capacitación algunas certificaciones o contratación de personal para capacitarnos y nosotros lo replicamos con el tema de ahorrar que viene que es parte también de lo que viene en el área de capacitación es la profesionalización también de las personas del instituto y la ampliación también de algunas personas por ejemplo tenemos un compromiso con el tema de CDM el presidente se comprometió con la CISEM para que no se pare el centro de desarrollo de las mujeres contratar a todas de las chicas que están trabajando ahí para que puedan continuar con ese proyecto y eso también lo estamos proyectando aquí en el tema de capacitación en el presupuesto además de agregar la plantilla ajá es que creo que la regidora se refiere como a recursos propios ¿no? sí lo que pasa es que cuando se crea un OPD pues una de las ideas de que sea un OPD es precisamente que se vaya que tenga que sea autosustentable que poco a poco vaya requiriendo menos del ayuntamiento y vaya teniendo más sus propios recursos entonces en el sentido va mi pregunta o sea si ¿cómo vamos en esa parte? si hubiera un informe bueno a mí sí me gustaría tener un informe de cómo fueron los ingresos y los egresos del año que ya llevamos en funciones como para tomarlo de referencia ¿sí? y ver qué tanto hemos avanzado en esa parte ¿no? que poco a poco digo sabemos que el ayuntamiento siempre está en números rojos yo ahorita veo aquí traemos el mismo problema que en el ayuntamiento que más del 50% se va en nómina y pues al final de cuentas creo que cualquier empresa o cualquiera que tenga un negocio no le puede destinar más del 50% tendría que destinarle un 30% a lo máximo a cuestiones de nómina porque de otra forma pues estamos prácticamente este números rojos siempre ¿no? entonces la idea de que haya los oferes pues es precisamente que que vayan teniendo esa autosustentabilidad ¿sí? y que y que vayan creciendo ¿no? que crezcan pero también con un recurso que ellos mismos vayan generando entonces por eso es más que nada la intención de conocer este informe para ver cómo vamos en este caso yo sé que hace un milagro o sea digo yo hablo tres millones y medio y considerando cómo se gasta el dinero muchas veces pues se ha señalado es un poco o sea si lo comparamos con otros rubros en los que se gasta a veces muchísimo dinero claro que es muy poco pero eso no hace un lado el que podamos saber cómo vamos avanzando ahorita estamos en el trámite para poder dar recibos este deducibles para poder este tener acceso para poder tener acceso a ese beneficio y como ingresos extras desgraciadamente el estado y sobre todo el estado más que nacional hicieron algunos cambios en los temas de ópedes el tema de los presupuestos para las mujeres con el tema de que convirtieron los ópedes en secretarías los recursos para las mujeres los destinan a los municipios si tuvimos ingresos extras como lo de CDM y barrios de paz pero realmente el dinero no llega o sea no se considera un ingreso porque el dinero no llegó al instituto bajamos de hecho fueron tres bajamos barrios de paz bajamos centro de desarrollo para las mujeres y bajamos también el de el autoempleo empleo temporal pero empleo temporal y barrios de paz llegan al municipio por las reglas de operación antes cuando había un instituto estatal el instituto estatal de las mujeres si llegaban a los ópedes y los ópedes manejaban esos ingresos y podían tener acceso a esos ingresos extras pero ahora como ya son secretarías lo pasan directamente a los gobiernos entonces pues sí hay otros programas pero este año no tuvimos no tuvimos otros otros ingresos nada más para entender el dinero llegó al ayuntamiento pero no se los asignaron directamente a ustedes no todo se designa a compras las compras las hace el ayuntamiento y nos pasa el material en comodato y lo que se destina a profesionistas se les paga directamente a ellos y ellos trabajan aquí o sea el beneficio es que aquí se hacen los proyectos y aquí se trabaja igual CDM CDM aquí tiene tenemos un centro de desarrollo para las mujeres aquí trabajan cuatro chicas por el buen desempeño que tuvimos antes eran tres nos incrementaron a cuatro son cuatro chicas profesionalizadas pero les paga nosotros no tocamos un peso les paga directamente la Secretaría de Igualdad Sustantiva y ellas solo vienen a trabajar por seis meses el compromiso y lo que se está planteando también aquí en el presupuesto en la propuesta del presupuesto es que durante ya tenemos arreglado que para el siguiente año volvamos a tener esos proyectos pero esos proyectos son de julio a diciembre entonces de enero a junio los proyectos se quedan parados y lo que se platicó con el presidente fue ver la manera de que dos profesionistas de cada uno de los proyectos puedan quedarse no con el mismo presupuesto con el mismo ingreso que les pagan allá porque si les pagan pues bastantito a una de ellas le pagan 20 mil a las otras lo mínimo 15 si adecuarlo a como el municipio lo pueden plantear pero que si tengan un ingreso para que el presupuesto el proyecto no se pare y que puedan ellas quedar aquí seis meses y otros seis meses se haga cargo el Estado o en mujeres yo ahí quiero bueno comenzar algo en base a la experiencia de nosotros como obede regidora yo creo que si hay organismos u opedes que pueden a lo mejor generar ciertos ingresos más no a lo mejor este lugar que es como para un tema más sensible en el caso de nosotros bueno nuestra caja fuerte es el CRI ¿no? en el CRI donde se elaboran a lo mejor donde hay convenios con los terapeutas que nos dan una ventaja ¿por qué? porque son convenios en donde hay un 60-40 que nosotros nos ingresa un dinero este limpio por decir algo ¿por qué no pagamos a esas personas que están en convenio seguro social no pagamos a guinados no pases sin explicose entonces es un dinero que está como entrando de manera sin aire tenemos a lo mejor el tema de las prácticas prematrimoniales que tienen un costo o sea todo ese tipo de situaciones y que si le hemos como incrementado ¿no? o sea en lugar de contratar o traeme los ortopedistas que sean los terapeutas que sean de convenio antes que una contratación de un supernumerario por ejemplo ¿no? igual en la pepena se trabaja básicamente con gente que está por este por honorarios que no nos generan otros compromisos a nosotros como OPD o al municipio lo mismo en otras coordinaciones hemos ido migrando a ese tipo de contrataciones que nos dejan en una ventaja pero si hay este yo creo que este OPD tiene menos forma de generar ingresos a excepción que sean para talleres o algo así pero si la mujer va en una situación de violencia a lo mejor ni su recurso le alcanza para poder pagar una clase y todo o algo así yo creo que si hay una diferencia entre unos y otros digo lo mismo por la experiencia de nosotros y así la comparación pues es un día muy bien yo creo que la operatividad de los hombres es muy distinta o sea porque tienen muchos servicios que no se pueden llevar a cabo por ejemplo aquí en el instituto porque como lo menciono no le puedes cobrar a una mujer una consulta médica una consulta psicológica o sea todo eso es totalmente gratuito porque apenas ellas llegan totalmente muchas veces hasta con sus niños en brazos y su maleta es lo que traen exacto entonces todo es totalmente gratuito y es muy difícil que en una PD con este tipo de atención que se da pues generes un ingreso yo creo que igual eso se perdón se pudiera a lo mejor subsanar con la información nada más así pues para tenerla muy clara a lo mejor en cuarto nivel aunque sé que es un presupuesto insistimos pero sí tener como una noción o sea como lo mencionabas pues se va a gran porcentaje de nómina si son cinco personas cómo se está ejerciendo o sea está bien no hay ningún problema nada más saber cómo se está ejerciendo ¿no? y por otro lado bueno nada más una duda que me quedó con el tema que comentaba la lectora Melina con respecto al proyecto que menciona ¿qué tanta seguridad hay de que se apruebe pasando estos tres meses? ¿por qué me preocupa? porque de hecho si el proyecto se va a llevar a cabo aquí en Tonalá pues qué mejor para nosotros que vamos a tener la cercanía ¿no? ¿qué me preocupa? que no vaya a ser viable y que luego al rato los otros municipios lo suelten y que la operatividad quede completamente a nosotros y a lo mejor un recurso que ya se haya invertido de buena manera vaya para atrás eso es con esa intención justamente en eso es en donde existía una duda respecto a la facultad que tenemos nosotros como OPD de poder celebrar estos convenios con los demás OPD el tema el tema el tema de poderlo subir a los plenos de los ayuntamientos de todos los municipios es lo que nos puede dar la 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 soport por la 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 De repente me lo rebotaban y me decían, es que ustedes pueden hacerlo. Sí, claro, en nuestras facultades existe el poder hacerlo. Sin embargo, el respaldo que existe desde los plenos de los ayuntamientos es sumamente importante para que este tipo de convenios de colaboración puedan ser exitosos. Y fue algún tema que trabajamos con Fiscalisco respecto a, no vaya a permitir que la dejen sola, o sea, tiene que ir acompañada y no sea que después los demás municipios les suelten los temas. Entonces, justamente es por eso que hemos tenido las necesidades de trabajo y la insistencia en que sí se subiera al pleno del ayuntamiento el punto para que los demás municipios trabajarán con este modelo de punto de acuerdo para que todos subamos a la misma línea. Así es, y ahora sí va. Bien. Sí, solamente, bueno, lo comentaba por lo del informe. ¿No hay ingresos? Porque probablemente ahí viene esa parte que comentaba yo de los ingresos extras, ¿no? Porque sí, este, de repente preocupa cuando un instituto o un APD depende mucho del ayuntamiento porque sabemos que las administraciones caen y entonces a veces lo que se logra con mucho esfuerzo de repente pues ya no hay recurso y al lugar de tres ya es uno y se acabó, ¿no? Entonces, va más en el sentido de aportar, ¿no? Este, de qué cosas se están haciendo o pudieran hacer para incrementar ustedes su propio ingreso. Pero a lo mejor no necesariamente con las personas que vienen en situación de vulnerabilidad, sino más bien, este, pues algunas otras acciones que se puedan hacer dentro del mismo instituto en donde sí pueda llegar algún recurso extra. Yo de repente me doy cuenta que hay personas que buscan, no sé, atención psicológica y andan buscando y las consultas, carísimas, ¿no? 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Y sabemos que hay lugares en donde tanto hay algo en donde personas que no están en vulnerabilidad simplemente buscan el servicio y lo pueden encontrar y lo pueden pagar a lo mejor más económico. Entonces, pensaba en algo así, ¿no? O sea, en el sentido de no necesariamente la gente vive en vulnerabilidad, sino cómo hacer que el recurso crezca precisamente para que el instituto esté fuerte. Sí, se podría generar algo así. Se podría generar algo así, pero sí en su mayoría, el 90% de las mujeres o personas que tenemos aquí vienen en situación vulnerable. De hecho, la asesoría jurídica y la asesoría psicológica que se les da aquí casi siempre es después de que se les da atención del primer contacto porque vienen de una violencia se les invita a que saquen su cita. Y ya vienen ellas durante 10 sesiones, nos gustaría tenerlas aquí durante más tiempo. Después de las 10 sesiones se les da un curso y de alguna manera no se les da de alta, pero se les invita a otros lugares donde les puedan seguir dando atención psicológica de manera más económica, de manera económica, no gratuita. Pero sí hay mujeres que, la mayoría de las mujeres que tenemos aquí no podrían pagar una sesión psicológica ni de 50 pesos. A lo mejor con los lugares ya dos, como mencionan, pero siento que ahorita es complicado porque tienen en una misma salón 5 actividades, pero pudieran generarlo, como lo menciona, como una opción de ingresión extra. ¿Y siempre lo tengo que cogerles? Sí, gracias. Qué bueno que se da aquí en el Pleno para que en conciencia podamos buscar aquellos que pueden generar...